Primero, es necesario diseñar el prototipo sobre el que los usuarios finales pueden realizar sus propios juegos o versiones del juego según sus objetivos. Lo ideal es hacerlo de forma colaborativa entre varios para aunar conocimiento. Sobre este prototipo, cada grupo de usuarios realizará su propia versión o juego adaptado al tema que elijan o a sus realidades locales. Se articula un programa de actividades formativas y de pasos hasta terminar el juego. Desde buscar la información en internet sobre los temas, a imprimir con 3D las piezas del juego o a diseñar con herramientas digitales sus cartas y tableros. La gente se motiva a ir con regularidad y aprender lo necesario para avanzar lo que se está construyendo. La gamificación permite utilizar estrategias, técnicas y recursos propios de los juegos en el ámbito educativo profesional. Ayuda a conseguir mejores resultados a través de una experiencia lúdica que propicia la motivación y mejora el aprendizaje. Para que la formación sea una experiencia lúdica hay que facilitar la participación, fomentar el bienestar y las relaciones sociales, adaptar los materiales didácticos al proyecto y al grupo, utilizar metodologías y actividades variadas siendo creativos y recompensas tangibles. Crear un juego en comunidad nos permite aprender unos de otros, adquirir nuevos conocimientos y disfrutar del camino. Y finalmente obtenemos además un resultado concreto, un recurso de aprendizaje que además servirá a otras personas.